¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos en Stronger Deep, último episodio hoy va a ser el último episodio pues, más que nada porque ya no hay mucho que hacer la verdad, está muy cañón eh, ya tenemos ay wey, déjale bajo ya tenemos lo que serían pues las cosas ¿no? aquí y las bengalas normales no funcionan igual que las otras por la mala suerte no funcionan igual, digo, si podemos continuar pero creo que ya es algo aburrido estar buscando los gogles, las aletas y todo ese tipo de cosas, entonces pues ya este episodio va a ser el definitivamente último de todos de todos como se ven las islas hasta la lejanía y solamente se permite verlas cuando ya las visitaste que cagado ¿no? vamos a intentar llegar hasta allá ahorita checamos que pedo que cagado, miren como va a ser las cosas con ministro las cosas aquí algo extraño y algo raro este episodio va a publicar sábado ok y el anterior que grabé porque estoy grabando consecutivamente ahorita el anterior que grabé es un juego muy especial que va a salir dentro como de cuatro días aquí en el canal se me está bastante extraño me está bastante extraño todo pero lo deciría sí porque bueno aparte que ya no hay mucho espacio aparte de que ya no hay mucho espacio en el canal por muchas razones por muchas razones o x razones pues bueno así podemos terminar ya por fin esta serie x no? así que puedo decir que si subí una una serie de al canal ¿no? pero bueno esa es una de las cosas que tiene esto para jaja no no es cierto que tiene esto ya para poder este poder subir más ¿no? más que nada como parece que hasta está más lejos pero no es cierto pinche tiburón me sigue todavía ahí está ya renderizó a ver si ahorita llegamos en cortito en cortito ya para terminar es grande tipo la verdad no sé ustedes pero a mí ya me está aburriendo y bueno en fin vamos a ver qué pedo ¿no? a ver vamos a ver qué se responeó qué no se ha responeado y demás y aparte de eso pues no sé seguir buscando chingaderas o me voy al fondo del mar como ven creo que no tengo tengo dos tanques de oxígeno apenas otro tiburón chale cómo me chocan esos no hemos encontrado a Wally o Willy o como se llame este güey el del náufrago o si un bote no sabía cómo se llamaba este tipo bueno aquí tiene otro nombre para no para no hacer burlas para no meterse en malos pasos no más que nada en el copyright de las demás personas aquí lo voy a encallar este pedo sube falta que se me vaya porque si está en el agua güey bueno me vale machetito mala onda aquí hay una caja achinga está sí está abierta pero bueno no tiene nada o sea que en las cajas no se responen las cosas lul 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 aquí yo creo que sí es imposible subirse ¿no? a ver no si puedo si puedo si puedo ahí está arriba había algo ¿vieron? aquí también ya revisé porque está abierto supongo que ya revisé todo ¿me puedo subir por ahí? dale güey súbete fuck esperenme ya saben que aquí abrir cajas es un peligro oh la brújula no tengo espacio what? tiré un machete que aún funcionaba vamos a ver chinga esa madre aventó dos qué pedo está descargado ¿no? no puedo ok ah espérate no sé que se iba a aventar este pendejo a ver vamos a ver si no la caga este güey es que se van rodando las cosas no sé por qué digo no no he traído la brújula así bien bien ya súbete güey ni nada porque pues porque para mí que no ha sido para nada sinceramente nada no pues nada carnal como que brilla la E ¿no? como que me dice la E ve para allá carnal será por la luz chaquetera o qué pero miren o sea los demás no no brillan así no sé qué sea pero bueno eh ok vamos a intentar algo que no he intentado no me es que dice fly fly gun pero no me deja o sea qué pedo o sea que necesito tal vez un martillo para poderlo pues armar yo qué sé vamos a sacar palitoches 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 y vamos a buscar piedras no pack what no me deja ahí está a ver venme ok ya necesitamos comer y tomar algo porque ya se nos bajó el punch no me había dado cuenta pues igual y este no es el último capítulo eh la verdad igual y este es el no sé el penúltimo pero si ya me gustaría acabar la serie porque pues más que nada porque ya necesitamos espacio aquí en el canal vamos a buscar piedras ahora si tengo espacio no hay pedo pinche machete volando falta que no encuentre ese es el problema ya va a caer la pinche oh no lo tires va a caer la pinche noche una no recuerdo cuántas se necesitan teníamos cuchillo machete hacha necesitamos martillo no sé cuántas piedras son para el martillo yo ni me acuerdo vamos a ver qué más hay qué más hay qué más hay supongo que voy a estar brincando así como pendejo también me me desgasta no no mames pases por las plantas estas es más lento que una abuelita amarrado a una silla intentando caminar no mames es en serio no hay más piedras piedras quiero una piedra ya que hay cangrejos a ver vamos a dejar eso ahí y vamos a echarnos un coquírimo ah genial siempre me pasa eso este saben qué no sé no sé no sé no sé no sé tengo muchas cosas que hacer y no me doy cuenta ok vamos a tomarle el coquírimo ya ahora sí vamos a partirlo y me lo voy a comer pin adiós ok y ahora sí vamos a comérnoslo deberían darte el chance de poderle quitar el vidrio de esas madres y hacer no sé un pinche reflector o algo así bien aunque sea bien complicado hacerlo pero pues algo así bien locochón no digo ya de menos o que con esa madre lo utilices para lupa para prender tus fogatas o algo así wey o sea cosas cosas de la vida que son sencillas muchas cosas vamos a tomárnoslo lo tiramos y otra vez un pinche machetazo bien duro al chile si rompes un coco no sé por qué le pega cuatro veces pero bueno ahí vamos ¿no? ahí vamos cocos de amadres pero no veo piedras no man y te pusieron hasta el sonido ese como para que te espantes o algo suena muy duro el agua aquí ¿qué pedo? es una piedra más es una piedra una piedra no esa pinche planta se echa muy duro el agua aquí hay un stick pero necesito una piedra porque no sé con cuántas se hace digo traigo una igual y es con una nada más pero por si acaso ¿no? a huevo vamos a ver si ya con estas hey muy bien muy bien muy bien donde tenía ese pedo aquí al lado ¿no? aquí está atrás ah cabrón o sea ya me di la vuelta y empezaron a responder las cosas ¿vieron? ok ahí dejamos la lamparita porque no veo ni madre ¿cómo era el pedo? ay o sea aparte me piden tener algo ¿no? creo que eso no va a funcionar era yuca también ¿no? por eso mismo no me está dejando pues hacer nada por aquí hemos visto una si obviamente si no con que la amarro va yuca yuca yucateca ahí hay una yucateca a ver vamos a ver si es cierto ¿no? esperemos que con eso sea más que suficiente o vamos a buscar más por si acaso aquí una de papas no veo nada cabrón y no está tan oscuro aquí está la otra huevo jay jay pipú pipú no pues no casi de por si no alumbra casi nada ¿eh? ahí hay otra piedra ok ahora vamos a intentar ponerle lo demás ah mira ya me apareció ahí axe o hammer no pues axe hacha no pues el martillo ¿no? y con el martillo vamos a intentar poner esto vamos a intentar poner esto pero pero no se puede a ver ah es que no lo ha agarrado lo dejé ahí ok ahora sí no me deja wey no me deja wey ah ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? agárrala vamos por la otra piedra que estaba por aquí entre estas rocas aquí está miren agárrala un huevo ajá y ahora sí vamos a ver vamos a intentar con el axe con el axe ¿no? está no me deja no me deja no me deja no me deja ¿qué voy a hacer si no me deja? ay wey me choca que huelen cositas por ahí o sea son las partículas del juego ¿no? pero no es que no me deja ni recargar o sea o sea hasta dispara o ven jaja dispara y todo el pedo pero pues no no pues no o sea sí dispara muy bonito y todo pero ¿de qué pinche mierda me sirve? ah no es que si le doy click derecho no pues no oh mierda no pues no no pues no me funcionó carnal no pues ya mamo y si los tiro es que tengo que tirar algo wey pero que tiro lo puedo prender así de yolo? no va no no me deja no voy a tirar los encendedores a la chingada vámonos que tal vez haya sido la peor idea que haya yo haya podido pensar pero bueno espérenme qué pedo con la pinche comida wey chale wey a ver cómo iba el pedo era con este se supone que ya los tiró el cabrón y no no hace nada ok a ver no mames no alumbra nada ah miren ya está ahí como que se había bugueado como que se había bugueado ay wey perdón Vamos a intentar este Pues comer mucho, ¿no? Porque esto no funciona Tengo ganas de irme al fondo del mar A ver qué pedo Es que me voy a morir, no tengo tantos tanques de oxígeno Iba a tomar agua, ¿verdad? Pero o sea Vamos a comer en chinga Todo, todo, todo Todo, todo, todo We are the champion Por aquí estaba el bote Aquí está, miren Aquí está el bote El bote Y si lo... What? No, es que Quiero de ponerlo aquí ¿Creen que se queme? No creo, pero bueno Vamos a ver qué pedo, ¿no? Ay, güey Qué bolas Y bueno, vamos a darle la vuelta a este pedo Y vámonos Vámonos hacia las islas de atrás ¿No? Vamos a ver qué Qué podemos encontrar en el camino Y no avanzo porque la flair está... ¿Se dan cuenta? O sea... Tiene un error este pedo Ay, qué mamada En serio, qué mamada, güey Ya que la había puesto para ver en la noche, güey Ya estaba saliendo el pinche sol, ¿no? Casualmente Ah, chinga Si ese es el bote vengo de allá Entonces es para acá No, pero acá tenía ese pedo Ah Ya me confundí Ya no sé ni dónde estoy Ah, sí, banda Esto va a ser el... Esto va a ser el... El... El último episodio Me marca sur, güey Vamos al E O al sur Vamos al sur A ver qué pedo, ¿no? A huevo debemos encontrar algo Si no encontramos nada Si no encontramos nada Ya de menos Encontramos los pingüinos Ey Oh, no, no Era la sombra Dije Veo una sombra como de un palo a la derecha Y es la sombra de esta chingadera Bueno, pues lo más al sur que hay es esto Así que vamos a ir ¿No? A ver, déjame checar No sé, 7 de septiembre 11 días sobrevividos No, pues sí Y habrán sido más Si me hubiese quedado en la isla Con mi camita y todo el pedo, ¿no? Pero, pues Está cabrón Estaba la pinche ballena ¿Se acuerdan? De la pinche ballena Ahí está toda bugueada No sé por qué se bugueó ahí Y en especial ahí Qué poca Digo, simplemente pude haberme hecho Hacia un lado O sea Lo que me refiero es Irme a otra isla Y hacer otra cama Y... Y hacer todo de nuevo Y listo, ¿no? Pero, pues no Todo por esa pinche ballena ¿Cómo molestan? ¿Cómo molestan? Y vieron ¿Se acuerdan que había un camino En el que estaban entre Entre dos o tres islas? No, entre dos islas Estaba un camino Donde había un montón Pero un montón de cosas Que chapoteaban en el agua Habían como seis cosas Ahí me cae Que si hubiéramos encontrado algo Pero, pues 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 Les diré, ¿no? O sea Está cañón Y avanzando a este ritmo Está más cañón No me importa No le voy a hacer caso al tiburón Yo me voy Y hasta el momento No he podido matar ningún tiburón Dicen que tarda Y que tarda mucho Pero, pues Yo creo que son dos capítulos De media hora Bueno, pongan ustedes Unos cuarenta Y cinco minutos Matando un tiburón Para que me des solamente carne Pues no, ¿verdad? No está muy padre Digo, con los dientes Te podrías hacer un chingo de cosas Una espada O Sí, güey Una espada de dientes de tiburón Güey Una lanza de dientes de tiburón Un alpón Algo así bien loco, güey Pero no Nada más te da carne Se llena todo lo de comer Pero, pues ¿De qué? Si hay cocos Por todos lados hay cocos Y se siguen respawneando Pues no tiene mucho chiste, ¿verdad? Y bueno Ya vienen las nuevas actualizaciones Donde hay tortugas Y no sé para qué Para qué se dan las tortugas Pero bueno Ahí ya se renderizó Es decir, ya se respawneó Ya se renderizó la isla Vamos a ver qué pedo, ¿no? A la derecha veo algo blanco No sé si es un tiburón blanco O qué pedo Y chapotea Vamos a ver qué es eso Pues se queda ahí inmóvil No sé qué sea Ah, es un tiburón Es un tiburón Ya vi, ya vi Es un tiburón Ya se movió Tanto pedo Para que fuera un pinche tiburón Yo vi que chapoteaba Pero pues es el movimiento del agua Más bien No, no, no Es otra cosa Más que eso Ahí viene el chingar Miren aquí la orilla Y el de rocas Me dan cosas Esos pinches arrecifes Que parecen como hongos Abajo del mar Siento que hay algo Bueno, estoy casi seguro Que hay algo El problema es que si lo ataco Vienen sus cuates A chingar, güey Este es otro tiburón Aquí es donde Esta isla es donde yo encontré A Willy la primera vez O Wally O como se llame Ay, cabrón Entrego dos Por si acaso Pierdo una Si es aquí Donde encontré A ese güey Ahí no creo Que haya ni madre Está más bonita Esta isla, ¿no? Está más chida Como para construirnos Algo bien locochón Bueno, o sea Como chapotea Aquí Pero porque está Abajo de la roca La caja está Como por ahí No, pues así no Funonce Este pex Carnal ¿Podrás hacerte Una pala? Me pregunto Y si, miren Si hay muchas palmeras Podríamos hasta Construirnos algo Aquí bien locochón Pero pues Como para qué ¿No? No se poncha ¿Va? No A ver No No se poncha Se supone que los Tiburones Si te lo pueden Ponchar A la chingada ¿Eh? Se supone que los Tiburones Si De plano De plano Y es que lo que Necesito Miren ahí Chapotea Vamos a ver Se supone que Necesito Los goggles Los tanques De oxígeno Pero los chidos Allá más A la derecha También chapotea Algo Este O sea Necesito Muchas Muchas cosas ¿No? A ver Vamos a ver Esto Por si vienen A atacarnos Es un hacha No Pues de ese estilo ¿Para qué? Duran Duran igual Dan lo mismo Vamos a hablar Al siguiente Vamos a ver Que hay ¿No? Todavía se ve Aquí Como que La recife Miren Aquí Ok Esto es salvar Porque puede que Que crashe Este perro ¿Va? No lo veo No lo veo Aquí está Heartchase No Esa cinta Esa cinta Yo no sé Para qué sirve Sé que es para Bueno Sé que es Nada más Es para Este ¿Cómo se llama? Hacer vendajes Y ya O para otra cosa No O sea No pues no O sea Para allá es Ahí viene un tiburón Bueno Ahí va un tiburón Enfrente A la izquierda Ya desapareció Pues ya desapareció Bueno Para allá De hecho Es el sur Es que Mira Si el juego Te dirá más Indicaciones Como de Por dónde Bueno Andas En el naufragio ¿Dónde naufragaste? Por el choque Del avión Pues más o menos Sabes para dónde ir Pero si no Ya te la pelaste ¿No? Ya nos quedan Nada más Cinco minutos Para allá Ya no hay nada Así que lo que vamos a hacer Les metemos a la Wirri La Wirri Vamos a ver Qué pedo ¿No? Tíralo Pincho Ojete No Y aquí me tengo que llevar Esta madre No Pues sí Está profundo ¿Eh? Wow Se ven cosas Hacia allá Wey Las pinches Rocas No Pues aquí vamos a morir Banda ¿Ok? O sea Es que a cada rato Tengo que Que darle oxígeno A este wey Porque si no I feel so No Puchido Tu pedo ¿Eh? Las montañas Echas mal Wey O sea Vean ¿Qué es esto? Wey No se ve Ni madres Está bien mal hecho Todo Pero bueno Voy a suicidarme aquí Y aquí vamos a terminar La serie yo creo Fue como les había dicho En las profundidades Del mar ¿Qué se escucha? Ah Fue esa mierda Que tiré Voy a acabar el oxígeno Chinga su madre Chinga su madre Ya no traigo Está bien oscuro Y no se ve Ni madre Estoy nadando Hacia arriba Y no se ve Nada Cabro What the fuck Voy hacia el sol What Ah Es que está lloviendo Por eso no se veía nada O sea Se hizo el mal clima O sea Los tanques de oxígeno Son infinitos Abajo del agua LOL LOL ¿Cómo ven ese pedo? Digo o sea Les digo Les digo Les pongo Ese pedo Bro Pues vamos A dejarnos morir ¿No? Ya para terminar La serie Y creo que Ni voy a poder morir Ya se buggeó Este pedo Por lo que veo Está buggeado No veo nada Güey Ah bueno Ya hizo Está haciendo muy Muy negro La pantalla Que creo que Este güey Ya está muriendo Si miren Como nada Ya No se ve nada Yo no quiero morir Cabrón Ahí está ya O sea Ven o sea Aquí es donde está La luz Ya se supone Que se está muriendo El güey Que no tiene oxígeno Pero pues no pasa nada No pues no No pues no Nos vemos en la próxima Con otra serie Cámara balita Nos vemos en la próxima Bye 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 ¡Gracias!